Hola holita amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal, vuestro canal, soy Gorka Conká y estoy con nuestro amigo Batman, que tiene ya el traje hecho unos jirones y una basura auténtica de tantas peleas y tantas cosas que tengo que hacer. Y después de haber medio luchado con el cocodrilo en las alcantarillas y haber liberado, clausurado las bombas de agua del este, para evitar que Joker envenene el río Gotham, vamos a la zona del oeste a hacer lo mismo. ¿Qué es por aquí? Sí, vamos por aquí a la zona del... a ver si conseguimos que el agua esté toda pura y bebible, porque ahora mismo esta está a nivel aceptable, pero queremos que estén todas. Vamos a esa zona de allí. Estas puertas están cerradas por algún motivo y cuando se abran nos vamos a flipar. Vale, vamos por aquí, nos toca ir por aquí. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. ¡Oh! Uno menos. Venga, y otro, y otro. Vamos a abrir esto de aquí con el super... ultra badgarra que conseguimos en el capítulo anterior, si no me equivoco. ¿O hace dos? No lo tengo muy claro ya. Estoy un poco perdió. Y a ver qué hay aquí. ¡Uy! Trepamos. ¿Y qué nos encontramos? ¡Riddle! Trofeo de Riddle he encontrado. Muy bien. Nos queda poco para la siguiente mejora. Y vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Esta zona dice que está contaminada. Hay que descontaminarla. El descontaminador que la descontamine o un descontaminador será. ¿Qué nos encontramos? Sale de bombas. Ahí hay uno con pistola y dos, cuatro, cinco, seis sin pistola. O sea, uno armado y varios sin armar. ¿Dónde está el armado? ¿Quién es 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 el armado? A ese. Se lo gastó todo en las caminas. A este. Eh, eh, eh. Te he dado. Oh, wow. Oh, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Venga, venga. Tenemos ahí a dos. Vamos a quitar primero a los que son fáciles. Pero le estoy dando, tío. Venga, fuera. Fuera. Venga, fuera, fuera, fuera. Y tú también, fuera. Mierdundis, que sois unos mierdundis. Vale. Oh, wow, wow, que este te mete todo el viaje, eh. Vale, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Eh, tenemos eso. Tenemos ahí para agarrar y subir. Tenemos esto de aquí, esto que podemos... Piratearlo, vamos a piratearlo. Pirateando, 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 pirateando. Ahí está. Uno menos. Venga, vamos. Pirateando, pirateando. Soy para mi pirateo. Chicos, no pirateéis en casa. Comprar originales que la gente dedica mucho tiempo de su vida a hacer sus cosas. Sus películas, sus canciones, sus videojuegos. Pero bueno, aquí está Batman, que piratea todo lo que debes. Batman. He desactivado la tercera bomba. Me vuelvo a la superficie para localizar a Yedra. Me llamas si necesitas algo. Vale. Volver a la superficie. Vamos para arriba. Eh, tenemos mejorilla. Vamos a mejorar. ¿Qué mejoramos? Mejora de armadura 4. ¿Esto qué es? Triple matarán. ¿Y puedo ir a otro lado? Eh, ahí hay una grabación. ¿Cómo llego hasta ahí? No. No. Ahí hay una cinta. No me puedo dejar esa cinta. Y no puedo subir. ¿Y a dónde puedo subir? Vamos a ver. Yo subo aquí. A ver, Gorka. Joder, qué tonto soy. Si tengo la costa esta que haces así. Y haces así. Y pasamos al otro lado. Y cojo. Entrevista con paciente. Waylon Jones. Alias Cocodrilo Asesino. Cocodrilo Asesino. Algo que el paciente fue pacificado tras un intento de fuga. Pacificado, eh. Guardia Aaron Kass está en el hospital. Los informes dicen que el paciente atacó a Kass. Y en el forcejeo se comió su mano izquierda. Madre mía. Kass tiene suerte de estar vivo. Ha perdido mucha sangre. Y yo casi me ahogo con esa mano tan huesuda que tenía. Eso es asqueroso. Podía haber muerto. Para mí no es más que comida. Y una vez que pruebo algo, quiero comerme el resto. Usted ya me entiende. Lleváoslo de aquí. Ya. También tengo su honor, vieja. Ya nos veremos. Tic. Tac. Tic. Hola. Ja, 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 ja. Vieja la llama. Bueno, ya tenemos todas las entrevistas con el Cocodrilo. Quedan un montón, eh. Buah. Está claro que al 100% este juego es súper complicado de conseguir todos los enigmas y todas las historias. No sé si al terminar el juego ¿Qué ha pasado? Ah, descifrador de enigmas Bueno, si al terminar el juego Te dan la oportunidad De recorrerte la isla Ya sin enemigos Ahí va, que me traigo Vale Vámonos Tenemos que ir contra Hiedra Hiedra venenosa Y mira lo que hay ahí ¿Qué hay dentro? Ja, ja, ja Tengo triple batarán, ¿no? Toma ya, triple batarán, chaval Guau, guau Muy bien Dice que hay un secreto ahí a la izquierda ¿Dónde estará? ¿A la izquierda dónde? Ahí, pero no puedo entrar Guau, guau Uy, se va a liar, se va a liar Oye, oye, oye Ya estoy nervioso Se va a liar aquí Me han encerrado como un perraco Oye, oye Oye Ostra Oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, me ha dado, me ha dado, me ha dado Fuera, fuera, fuera Oh, que me doy yo, que me doy yo No Joder, cuando estoy haciendo eso, eso no me gusta Buena, buena Venga, 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 va Da golpes Da golpes Golpes, golpes Fuera, a todas, a todas Quita del medio Quita del medio Quita del medio, quita del medio Quita del medio, quita del medio Wow, wow, wow Wow Wow, wow Joder, me he quitado, me he quitado Fuera, 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 corre Fuera, 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 fuera Matarán, matarán, matarán Matarán, matarán, matarán Matarán, matarán, matarán Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Oh No, 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 no No, no, no Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Venga, ven, ven Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Venga, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Oh, cabrón Fuera, fuera, fuera No, 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 no No, 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 no ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡No! Me ha matado, me ha matado ¡Mierda! ¡Que durarías más! Joder, pues está hasta casi al final, ¿eh? Venga, vamos Venga, vamos, venga, vamos Podemos, podemos, podemos Venga, va ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Asse! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Sijd令í! Joder, si me he quitado Ven aquí, ven aquí, ven aquí Esto va a doler Te voy a partir la cara con el enemigo No, 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 no Joder, joder Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, 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 vamos Venga, 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 me golpea, me golpea Me estoy dejando el dedo, me estoy dejando el dedo Venga, venga, venga Joder, estoy saltando, estoy saltando Fuera, fuera, estoy saltando, estoy saltando Fuera, fuera Ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Venga, 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 venga Corre, corre, corre Corre, corre, vamos Bien Que estrés Que dolor de dedos Por el amor de Dios Joder, este era complicado Oh shit ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora por ahí no puedo pasar Ahora por ahí no puedo pasar Ahora por ahí no puedo pasar Por ahí no puedo pasar ¿Por aquí? Ah, vale, vale, vale Lo tengo Me he dejado los dedos, chicos Madre mía Vamos Esto vamos aquí Hacemos así Me faltan un montón, macho Pasé por la penitenciaría Y sentí náuseas al pensar en toda la escoria que contenía Volví la vista a la bahía de Gotham Y vi unas luces a lo lejos Sin duda barcos que traían más degenerados a mi ciudad Volví a jurar que la protegería de esta oscuridad Muy bien, muy bien Tengo el dedo gordo izquierdo Que no lo siento Y este Vamos Arriba Vale Y ¿Eso qué? ¿Qué podemos hacer con eso? Si rompemos eso, ¿qué pasa? Habrá que romperlo, ¿no? Vale, vamos a ver Lo hacemos así Ah, vale, vale Hemos tirado esto de aquí El ascensor Y lo que me permite es Otro aquí Con el gancho El gancho Venga, dale, 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 dale Vamos, vamos, vamos Que acabamos de matar a 27.000 personajes Ahí, por aquí hay alguno más No, no Bueno, lo veo Si hay algo más, no lo veo Madre mía, que lucha más titánica Contra un titán Y 80.000 tíos Vale, vale Vamos a ver Dónde podemos salir Por aquí Y salimos afuera No debe quedar muchísimo del juego Bueno, o sí Igual sí Fas Cuenta con que encuentre su obra Vale Ahora mismo no tengo ni idea De dónde estoy Pero Por lo que sé Vamos a hacer aquí Un Esto Explosión controlada 3, 2, 1 Y tenemos aquí Yedra se está volviendo más fuerte Tengo que detenerla ahora Creo que sigue en los jardines ¿Dónde la dejaste? Pero ahora los tendrá bajo su control Caerás en su trampa Eso se cree ella Vale Tenemos Un armado ahí Plantas mutadas Everywhere Que lo que más me preocupa Es el armado Lo demás Me da igual Entonces A ver cómo llego hasta allí Vamos a ver Con el gancho No Con el gancho No Planeando Vamos a planear Ha salido Ha salido De pura chepa Qué suerte Chaval Ahora la isla Me pertenece Qué dice Qué dice la loca esta ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir para allá Tratamiento intensivo O por arriba Por arriba Por arriba Mal hecho Mal hecho Mal hecho Se puede romper Pero mal Y si hago así Me pilla Oh 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 Vale Y los triples Batarans Vale En teoría Tengo que ir Por allá atrás Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No me he pillado No, 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 no A dormir Por dónde tengo que ir Mira Esta es la casa de Joker Pero tengo que ir Para allá Muy bien Sí Vamos bien Joder Joder Qué tonto soy Por Dios No se puede romper Con nada Joder Está bloqueada Pero qué me dices Tío No No No, 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 no 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 Me voy, me voy, me voy Me ha dado, tío, me ha dado Joder Soy malísimo, eh, chicos Soy malísimo Detectados dos Armados Uno ahí Y otro ahí Estoy en todas partes Mis pequeñas ven todos tus movimientos Tú y los de Zucalaña sois tan arrogantes Que creéis que podéis destruirnos Pero fracasaré Si no sois Nos convertiremos en la tierra En la tierra Bueno No puedo No puedo, no puedo Tengo ahí a ese vigilando Que no quiero que me dé Y tengo aquí una planta Solo está retrasando lo inevitable Ey, ahora sí que puedo usar aquí La Bargarra esta Oh, eh, oh, eh, oh, eh Sí ¿Y qué más hay por aquí? ¿Y qué más puedo hacer? Bajar Oh, shit Me ha dado, eh Pero una menos Venga Se ha utilizado aquí Esto que ahora acabo de verlo Y lo voy a abrir A ver ¿Y qué encuentro? Otro ¿Cómo vamos? Tenemos al matón Que está por ahí Al matón Que está ahí Que podríamos matarle también Porque me puede meter Un tiroteo Que flipas Aquí hay algo Que pueda romper Aquí hay algo Que pueda romper Aquí hay algo Que pueda romper ¿Para dónde está mirando? Vamos a matar primero a ese Se está mirando para allá Vamos por aquí Despacito Que no nos oiga Subimos por las escaleritas Que no nos vea Mírale Ahí está Vamos así Despacito Despacito Oh, my God Vale, vale, vale Ahora, tenemos que ir ¿Para dónde? Hay que ir hacia ¿Hacia allá? No Hay que ir hacia allá Sí Arcan oeste Vale, pues Vamos allá Hacia allá ¿No? Eh, sí Aquí hay un montón de cosas Que bueno Bueno, a buscar Para seguir Las mejores torres familiares De Gotan Vale Me las pagarás Por matar a mis pequeñas Sí, eh Son muy pesadas Cuando acabe con Batman Iré a por ti Joker No me digas Eso sí que es tener gratitud Mujeres Les ha de regalos Productos químicos experimentales Y disfraces bonitos Y te siguen traicionando Buena suerte, guapa Tengo un ejército Dosis de titán Para toda una ciudad Y una bolsa de herbicida Ven a verme Cuando acabes con ese cerebro De murciélago Uh, será divertido Tú traes el vino Y yo hago una ensalada Bien, uno menos Y tenemos ahí Otro vigilante Otro vigilante Oh, me ha visto 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 Me ha visto, eh Uy, esto Esto lo hacemos así Y mira Vamos a abrirlo Bien Y aquí que puedo ver Bueno, aquí estoy más tranquilo No me disparan Y podemos ver Un enigma No, es evidente Que haces trampas No hago trampas No hago trampas Y Cogemos Una entrevista Notas privadas De la doctora Elitano Y elitano Hasta las preocupaciones Por la financiación Se han resuelto Con las inesperadas Donaciones del señor White Yo que también También ha demostrado Un gran interés Por la posibilidad De curarse Una vez que haya finalizado El proceso de fusión De proteín a Ashley Doctora George ¿Está preparada? Es que me la educación Hace de esperar a una chica Bueno, pues ya he pillado a los dos Ya están los dos Y he pillado unas cintas Así que hemos hecho muchas cositas En esta pantalla Lo vamos a dejar hasta el siguiente capítulo Estamos buscando a Poison Ivy ¿Cómo se llama? Aquí se me ha olvidado A Hiedra A Hiedra Venenosa Es que joder Siempre le llamo Poison Ivy A Hiedra Venenosa Y me imagino que será una lucha cruel Con sus plantas Y ella Nos quedamos aquí escondiditos Hasta el próximo capítulo Un saludo de corazón De Gorka Suscribiros Si no estáis suscritos Darle like Dislike O comentarios Y nos vemos En el siguiente capítulo De Pan Pártan así Chao Adiós